Muy bien, le damos la bienvenida a Desayunas Informales con un fuerte aplauso. Leandro Reymundes, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Un placer enorme de recibirte. No, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es muy contento y nada, decirles que tienen un buen programa, que sigan así. Un poquito para entrar en detalles, la trayectoria de Leandro en su pueblo natal, Carral lo conoce como el Chimango. Comenzó jugando el 19 de abril, jugó un defensor de Sporting, Wander, Sudamérica, Fénix, Iaza, Coquimbo, Unido, Cobre, Loa de Chile, Deportivo, Maldonado, Villa Teresa, Central Español, Juventud de las Piedras, Iberia, que acá es donde nace todo esto, y ahora actualmente jugando en Cerro. Pero hablando de Iberia, de Chile, ahí es que esta pandemia como que te jugó, como le jugó a mucha gente, el tema de la depresión, y por ahí salta un poco tu historia, que es la que queremos conocer un poquito. Sí, bueno, la verdad que son situaciones que uno no espera pasar nunca en la vida. Bueno, como quizás muchas personas sepan, o algunos no, el jugador siempre se va solo a lo primero. Hay casos que no, que se van todos juntos, porque primero se hace una pretemporada, ya te buscas dónde vas a vivir y después llega tu familia. Bueno, en mi caso yo llegué y a la semana me cierra la frontera, que bueno, obviamente me lo tomé natural, porque no estaba mal, o sea, me lo tomé como algo bien, pero inmediatamente empecé como a buscarle la solución para que mi familia pueda ir, aunque la frontera esté cerrada, porque había posibilidades, porque yo me iba a trabajar, no era que estaba de vacaciones ni nada. Bueno, a todo esto nunca tuve ninguna respuesta de ningún lado. Fue pasando el tiempo. Bueno, pasaron tres meses, creo, tres meses y medio, y no tenía ninguna respuesta. Bueno, en ese transcurso del tiempo, bueno, hablaba con mi señora, con mi hija. Mi hija chiquita, cuatro años. Mi hija chiquita, de cuatro años. Y bueno, obviamente mi hija me quería ver, me pidió para verme, y literalmente, o sea, no podía ni venirme a Uruguay, ni quedarme, ni que mi familia podía ir a Chile. Y ahí fue cuando yo empecé como a sentirme preso, porque aparte en Chile estaba fase tres, que es como toque de queda casi todo el día. Claro. No podías hacer nada, tenés que estar encerrado. Nada, o sea, tenés que tener un permiso para ir a trabajar, vas, volvés, y después tenés dos permisos por semana, solo de dos horas para ir al supermercado, que en mi caso yo no lo podía sacar, porque no tenía todavía la salud de la chilena sacada. O sea, que lo único que podías hacer era ir a entrenar y volver a mi casa. Exactamente. Y bueno, ahí entré en un modo como... Angustia, depresión. Sí, de mucha desesperación, porque te digo, no podías tomar decisión en tu propia vida, ¿no? Yo quería volver a Uruguay, no podía, mi familia no podía entrar. ¿Y hablabas con las personas del club? Sí, y bueno, ellos me decían que espere, o sea, también hablé con el gremio en Chile, que trataban de ayudarme, pero no... Como la mutual de acá de Uruguay. O sea, yo en la mutual de Uruguay no hablé del tema, lo hablé solo en Chile. Claro, era un tema que excedía a todas estas autoridades, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, llegó un momento que sinceramente ya no me conocía, no... Hablaba todo el día con mi papá, llorando, no podían ayudarme, o sea, nadie podía hacer nada. Estábamos como todos quietos, yo sufriendo allá. Y bueno, dejé de comer, dormía cada vez menos, la pasaba... ¿Y tampoco acabas rindiendo en...? No, o sea, ya iba al entrenamiento y estaba totalmente en otra... Te digo, la verdad, veía como... veía nublado, prácticamente. ¿Y el técnico, tus compañeros? Todos estaban al tanto, yo enseguida les dije, mirá, me siento mal, me quiero ir, no puedo, en mi familia no puedo entrar. Y ahí es cuando, bueno, cuando surge también todo esto que, bueno, la remera final... Leandro, acá primero, antes de llegar a la remera, acá tenemos el mensaje que mandaste a través de las redes. ¿Cómo fue ese momento ya como de desesperación para compartirlo con otras personas? Exactamente. ¿Cómo fue? Nada, eso, bueno, soy muy creyente. Todos los días, aunque estuviera mal, me arrodillaba a rezarle a Dios, a pedirle que me ayude. Bueno, no quiero emocionarme, pero... Bueno, ese día me arrodillé, le pedí que, por favor, me diera una solución que ya no aguantaba más. Y, bueno, fue cuando se me viene a la cabeza de hacerlo público. No pensé en todas las cosas que habían pasado antes con otros jugadores, como también se dijo por ahí, sino... Traté de escribir, sinceramente, lo que me pasaba a mí y lo escribí, te juro, en menos de dos minutos. Eso que escribí ahí lo escribí así, de una. Y, nada, sinceramente pedí ayuda porque pensé que no, ya no, o me iban a internar o... Quiero aclarar también que en ningún momento quise irme acá o tomar una decisión mala en mi vida. Sino que, sinceramente, ya no razonaba, estaba demasiado débil, estaba muy débil. ¿Qué pasó después de este tuit que pusiste? Bueno, exactamente, pongo el Twitter y me quedé, me acuerdo clarito, me quedé con los ojos cerrados y fue impresionante cómo empezó a sonar el celular. Bueno, también agradecerle a todas las personas que colaboraron. Gente de fútbol, gente común, gente que hace otras cosas, que se puso la mano en el corazón y me ayudó. Y, nada, de ahí enseguida se comunicaron conmigo de la Embajada de Chile en Uruguay. Y, bueno, a partir de ahí como que empecé a sacar la cabeza, como se dice. ¿Daste a ver la luz? Ahí va, exactamente. Y, además, te diste cuenta de que no estabas solo, de que había gente dispuesta a ayudarte. Claro, exactamente. Ahí como que empecé, bueno, digo, hay una esperanza de que pueda venir mi familia. Y, nada, y mi familia logró ir, que es lo que mucha gente piensa que yo me vine. Bueno, mi familia logró ir, bueno, obviamente a los primeros días demasiado contento, bien, a full. Pero llegó un momento que, de vuelta, me pegó el bajón. No sé si fue porque ya había pasado eso o qué. Y, nada, sentía la necesidad de venirme a Uruguay, de estar con mi familia, con el resto de mi familia, con mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, con todo. Y agarré y le dije a mi señora que, bueno, le digo, me quiero ir, vamos, no. No me importa, la verdad, qué va a pasar con mi trabajo, con el fútbol, sinceramente. Y, nada, y ahí tomé la decisión de venirme y ya había abierto fronteras para poder venirme y, bueno, me pude venir. ¿Te viniste? ¿Y ahí te viniste a jugar a Cerro? Bueno, ahí está. Bueno, que también quiero agradecer al entrenador actual, que es el Riffel Pandiani. Bueno, quizá no le guste mucho que cuente, pero, bueno, yo, sinceramente, estando en Chile, obviamente, yo quería volver a Uruguay y seguir jugando. No sabía, por eso yo, en el otro Twitter que puse, fue que le ponía una pausa a mi carrera, porque no sabía si iba a seguir jugando o no. Pero mi deseo de volver a Cerro y a Wander, que eran dos clubes que aprecio mucho, fue una de las posibilidades que yo mandé mensajes directamente, una al presidente de Wander, que fue uno de los que me escribió también para ayudarme cuando estaba en toda esta situación. Le escribí directo, mirá, me gustaría volver. Y lo mismo, le escribí al Riffel Pandiani, la verdad, sin conocerlo, le pedí el número al Toto, al utilero, que le agradezco mucho. Y no sé si es cosa de Dios también, que, bueno, me lo puso en el camino la idea de escribirle. Y, bueno, el Riffel también se puso la mano en el corazón, analizó mi situación. Obviamente yo le mandé mi material, él vio cómo jugaba. También los dirigentes de Cerro, también yo, fue el club que debuté y me dieron la oportunidad de volver. Así que también se dio de esa manera. Cuando llegué ya me había encontrado que tenía la posibilidad de estar en Cerro y nada, ahí arranqué a jugar nuevamente. ¿Y cómo entra Marcelo Tinelli en tu vida? ¿Cómo es que el programa de Tinelli te ayuda a ti? Bueno, te cuento. Desde chico siempre tuve admiración a Marcelo Tinelli. Y tengo como dos etapas ahora, ¿no? Tengo como la admiración a Marcelo Tinelli y después tengo al ídolo Marcelo Tinelli. Hay mucho Marcelo Tinelli para mí, porque obviamente es muy fácil ver al Marcelo Tinelli que hoy por hoy es famoso, que tiene éxito, que se metió en el fútbol, que le gusta también. Bueno, hay muchos. Pero bueno, yo también admiro a ese Marcelo Tinelli que de chico, cuando le faltó a su padre, tuvo que salir a vender helados, a lustrar zapatos y hoy es quien es. Y yo creo que de ahí también él cría ese corazón que tiene porque ayuda a muchas personas en cámaras, fuera de cámaras. Es una persona que le ha dado trabajo a muchas personas y ha hecho famosa a muchas personas, que también se lo deben agradecer. Bueno, también existe el Marcelo Tinelli que es criticado también, como lo somos todos. Y bueno, yo admiro a todos esos Marcelos Tinelli. Y te juro que de chico siempre soñé con ir al programa. Bueno, ya más de grande también soñé un día ir a jugar a Argentina y poder ir al programa a conocerlo, porque es una persona que admiro mucho. Pero ¿por qué se convierte en ídolo? Por, bueno, cuando estaba en Chile pasando toda esta situación, sinceramente una sonrisa era imposible conseguirla. Volvió a jugar un capítulo importante en acompañamiento, ¿no? Exactamente. Una sonrisa no la conseguía por ningún lado y la sonrisa vos no la compras en el almacén, no la compras. No le dame una sonrisa, no. La sonrisa es algo que lo valoras tanto después que sufrís, que es tan fundamental en la vida, te llena de energía. Y bueno, es cuando yo, obviamente tenía muchos medios de distracción. Tenía Netflix, el Play, no sé, muchas cosas. Pero nada de eso me sacaba una sonrisa. Entonces me ponía por momentos a ver los programas de Marcelo Tinelli antes, cuando hacían bromas. Y por momentos yo sonreía. Entonces un día digo, estoy sonriendo, estoy hecho mierda. Perdón por la palabra. Estoy sonriendo y qué bueno es esto. Qué bueno es lo que genera Marcelo Tinelli sin que él se dé cuenta. Mismo en los programas del día de hoy, que bueno. Y ahí es cuando yo lo paso al modo ídolo, ¿no? Al Tinelli inconsciente, que quizá él no se dé cuenta. Pero yo al estar tan mal, o muchas personas, porque te juro que después de que pasó todo esto, mucha gente me empezó a escribir. Mirá, a mí me pasó lo mismo con mi papá. Estaba muy enfermo. Venía de hacerse su rehabilitación y lo único que le sacaba una sonrisa era a Marcelo. Con su programa, con su forma de ser. Y bueno, eso. Para mí Marcelo Tinelli después en su inconsciente, cuando yo estaba en mi casa, pasó a ser un psicólogo. Por momento pasó a ser un humorista. Por momento también pasó a ser un consejero porque él habla. O sea, no sé, son muchas cosas que las analizás desde... Sí, que también habló mucho sobre la pandemia y sobre la situación, no solamente que se vivía en Argentina, sino a nivel mundial, ¿no? Eso también era, de repente, como una ayuda de decir, pa, mirá, esto que te estaba pasando a vos le estaba pasando a mucha gente. Exactamente, o sea, es como te digo, inconscientemente, él con su programa y toda su gente, ¿no? Que lo rodea, están salvando vidas. No estoy hablando de salvando vidas de vida o muerte, sino salvando vidas en el sentido de que tu vida fue malo, pero puede terminar bueno porque él te sacó una sonrisa o en ese momento simplemente te distraíste, saliste de tus problemas. Claro, que mismo también decirle a ustedes que quizás no saben a cuántas personas en este momento están ayudando con las cosas que hacen. Es mágico lo que hacen ustedes con los medios de comunicación y te digo yo que lo pasé. Quizás una persona que esté normal no se da cuenta, pero a sí mismo también la hace bien, porque vos podés tener un día bueno, pero sin embargo podés tener un día mejor al sonreír con cosas. Entonces me parece que es mucho más valorable el Marcelo Tinell inconsciente. Obviamente todos los otros que yo admiro que te digo, pero en mi caso y en el caso de mucha gente que me dijo, si algún día lo conocés, por favor, porque tengo mensajes que me han mandado mucha gente, por favor decirle que siento lo mismo que vos, que bueno, uno me puso, mi papá está en el cielo y te voy a estar agradeciendo por vos estarle diciendo esto a él ahora, porque siempre también él se lo quiso decir. Y lo que tiene justamente los medios de comunicación es esto, esto que vos estás haciendo, también hay otro del otro lado que de repente está viendo tu misma situación y dice, hay una luz, como decía Lucía, hay una luz al final del túnel. A veces hay que encontrarla. Bueno, quería también seguir por este tema, porque uno dice, ay, ¿cómo puede ser que esté mejor ahora? Ahora, sinceramente estoy mejor porque tomé el lugar a la terapia, que bueno, no sé si me dejan nombrarla o no. Sí, sí, por supuesto. Estoy haciendo terapia con Lía Gómez, Spatakis se dice el apellido, que lo pueden buscar por Instagram en su página, es Lía Spatakis. Bueno, ella hace un tipo de terapia diferente a la que hace un psicólogo, un psiquiatra, pero a mí me ha ayudado, ella hace constelaciones familiares, muchas cosas más, aparte hace acompañamientos, también hace un papel medio de psicólogo también. Y nada, en mi caso tomé la decisión de hacer terapia, porque primero que nada al vos tener un problema y asumirlo, lo estás haciendo amigo tuyo. Te estás dando cuenta que tenés un problema y obviamente hay gente capacitada para ayudarte. Hay gente que estudia... La única forma de salir adelante es buscando ayuda con profesionales. Muchas, muchas. Ya admitiéndolo y hablándolo, te sanas al lado. Y obviamente tomar la decisión de ir a terapia, sea cual sea, no estoy diciendo cuál es la perfecta. A mí me ayudó este tipo de terapia, que le agradezco a Lía por cómo me sigue ayudando, pero también está el psicólogo, está el psiquiatra, que estudian para eso y que saben cómo ayudarte, que no tengan vergüenza, porque te pongo un ejemplo simple para la gente que capaz que no lo pueda entender. Cuando vos se te rompe un auto, vos lo llevas al mecánico. Porque vos no sabés cómo. Y lo mismo pasa con una pared en tu casa, si te rompe, te llamás al albañil y te lo soluciona. Y esto es lo mismo. Tenés un problema mental que no es grave. Le pasa a muchas personas. No existe la persona... Es grave si no se atiende a tiempo. Por eso es importante pedir ayuda. No, no es grave tenerlo. O sea, que la gente capaz que piensa, ah, no, tengo esto y tengo miedo que digan, ah, mirá, te pasó tal cosa. No, no tengan miedo de decir, mirá, me pasa esto, estoy sufriendo, estoy pasando mal. Y pedir ayuda, eso es fundamental. Hay gente que quiere ayudarte y que puede. Y nada, también terminarla con eso que comentábamos recién, que mucha gente también trata al jugador de fútbol, o a ustedes mismos que estamos en la tele en este momento, como que no nos puede pasar. Y no es así, no es que viene la ansiedad, los ataques pánicos, agarran un auge y dicen, no, este jugador de fútbol, no, no, este no puede tenerlo. No, no, no mira bolsillos. No toca cualquiera. No mira nada, te agarra y depende de vos salir, pero que la gente no opine más de esa manera porque no es así. Sí, sí, si se necesita ayuda, hay que buscarla. Quiero volver un paso atrás. ¿En qué momento decidís hacer, ponerte eso que te pusiste en la camiseta de Marcelo Tinelli y la tenías abajo y en un momento dijiste, es hoy, convierto un gol y lo muestro? ¿Cómo fue eso? Bueno, ahí también está el papel que yo tengo de Dios, que está en mi vida. Sinceramente, si te cuento, bueno, vengo desde la primera fecha analizándolo. La remera no la tenía hecha, para empezar. Vengo desde la primera fecha analizándolo y diciendo, bueno, me voy a hacer la remera porque quiero, de alguna manera, conocer a Marcelo Tinelli y decirle gracias por esto y simplemente eso. Bueno, no me hacía la remera, no jugaba, al otro partido no jugué. La siguiente partida, lo mismo, me decía en mi cabeza, me decía, Dios, hacete la remera y yo no la hacía caso. No me la hice, bueno, jugué 10 minutos, no tuve mucho protagonismo. Al otro partido, lo mismo, toda la semana diciéndome, hacete la remera y yo lo mismo, como que no la hacía caso. Peleando contigo mismo, ¿qué dirán o qué dejarán de decir? Ahí va, no, si eso o si no, como que quería buscar el momento perfecto también. Sin embargo, bueno, al otro partido eso tampoco entré. Bueno, entonces, este partido, que fue el que levantó la remera, el día de la mañana del partido, nosotros jugamos de noche, leí a un amigo, que se llama Freddy Machín, que le agradezco por hacerme la remera. Le digo, mirá, me voy a hacer la remera. Quiero que diga esto, esto y esto, que era, bueno, lo que ya saben. Pero fue el día de la mañana. Y yo agarro después, le hablo a Dios y le digo, bueno, si vos querés que el destino sea, que me está diciendo hace rato que me haga la remera, si vos querés que el destino sea que yo hoy levante esta remera, voy a entrar pocos minutos, así lo dije literalmente, voy a entrar pocos minutos y voy a hacer el gol para ganar en la hora, y ahí yo me voy a levantar la remera. Y así sucedió y así fue que pasó todo. ¿Y tuviste respuesta, Bel? Sí, o sea, termina el partido y, bueno, salió por todos lados. Yo, sinceramente, bueno, era más un tema de burla o qué ridículo o qué esto, que también me afectó un poco, no te voy a mentir, pero bueno, también es entendible para la gente que no sabe toda esta historia por detrás. Pero sí, o sea, yo en ningún momento dudé que Tinelli se iba a contactar conmigo porque sé que tiene buen corazón, como te digo, sé cómo es él. Y se lo dije también cuando nos estuvimos mandando mensajes. Y lo que sí me sorprendió es que cuando yo puse mi Twitter, porque obviamente yo quería poner lo mío para que, bueno, que todo el mundo sepa que es cierto, porque también se habló que parecía que era una broma o no. Y ahí inmediatamente Marcelo le dio retuit y escribió esas palabras hermosas que, bueno, la voy a llevar para siempre conmigo. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Cómo es tu realidad ahora? ¿Estás jugando en Cerro? ¿Segís viviendo en Cardal? ¿Y volvés todos los días de Cardal? Sí, bueno, gracias a Dios puedo contar con la ayuda de mis papás hasta el día de hoy. Como les comentaba fuera de cámara, que, bueno, la gente también confunde la realidad del jugador con los de élite. Yo soy un jugador que le he remado toda mi vida. Y si no fuera por mis padres, quizás no estaría jugando todavía. Y nada, mi papá me presta el auto para viajar todos los días y vivo también con ellos. Y nada, la realidad es que tengo un contrato con límite y depende de mi rendimiento para ver si sigo jugando o no. Yo voy a dejar todo de mí para, obviamente, tratar de seguir mejorando. Pero, bueno, también está la realidad que tengo 30 años y queda poco. Pero, bueno, lo importante, como te digo, después de todo esto que te pasa, es ser feliz, disfrutar tu familia. Después ya te das cuenta que no te importa si tenés algo, si te falta. No pensás para adelante. Antes yo pensaba que quiero tener tal cosa o esto. Y, sin embargo, estamos hoy acá y mañana no sabemos. Y lo importante es saber disfrutar el día a día y después lo demás no existe para mí. Leandro, un fuerte aplauso. Bueno, Leandro, hasta acá la nota y los aplausos. Pero yo te quiero desafiar a jugar a algo. Campeonato mundial que lo vamos a compartir primero para que entres un poquito en el clima. Campeonato de globo. De globo. Viste que el globo que no cae. Lo hizo Ibai. Lo tenés en Ibai. Mirá, ahí lo estamos viendo, mirá. Uruguay-España. Perdió la final Uruguay. Pero bueno, en definitiva, este es el juego, es el globo. La única consigna es que no se le puede pegar para abajo al globo. Se le puede pegar de forma lateral o hacia arriba. Por ahí estamos viendo que se juega en un lugar en el que hay mesas, sillones, hay de todo. Si pega el globo en cualquier elemento no pasa nada. Ahora, ¿cuándo termina el juego? Cuando el globo toca el piso. Muy bien. O sea que no hay que dejar que caiga al piso el globo. Pero además con casco, ¿cuánto pesa eso, globo? No, no pesa nada. ¿Verdad? Pero eso es por... Deja la vida, se ve que deja la vida. Ahí está, ¿ves? Por los cabezazos que pueden pegarse. Se le pega en lateral. No sé. Se le pega. ¿Está? Ah, se tiran por arriba. Ah, claro. Es por donde sea. Ah, claro. Nunca se le puede pegar hacia abajo. Mirá. ¿Qué cobro? No se le puede pegar la mano. La mano, la palma de la mano. Menos mal que había bar, ¿no? Menos mal. La palma de la mano tiene que estar ahí. Ay, no, nos vamos a correr porque... No, no, no. Pará. No rompas nada. ¿Estuviste entrenando? No, que ya está entrenando, por favor. Ah, está. Escuchá. Yo no tengo ni idea. No, la palma de la mano no puede estar así. Siempre es hacia arriba. O sea, que vos le podés pegar en chanfle, le podés pegar hacia el lateral. Nunca hacia abajo. ¿Hacia abajo o no? Hacia abajo o no. ¿Y la podemos tirar por acá? La podemos tirar donde quiera. Cuidado que no sigue en casco. O sea, no puede picar en el piso, pero sí en cualquier parte. Claro, si viene acá el globo y vos le querés que pegue ahí, pegue ahí. Pero yo tengo que tratar... Un toque cada uno. Es un toque cada uno. Si yo le pego y vos no le pegás antes de que toque el piso, ahí termina el juego. No rompan nada. Ay, cuidado. Ay, Dios mío. Cuidado, por favor. Mirá que esto se juega con bari y todo campeonato mundial, o sea. Sí, sí, oí. Digamos a la final de esto, no se puede creer. Bueno, ¿arrancamos? Vamos. Mirá que Coco no le gusta perder ni a la bolita. El saque es lo único que va para arriba. Entonces para abajo no. Y si quiero pegarle tipo así, no puedo. No, si le pegás para abajo, no. Ah, la puedo tipo tocar que pique, pero... Claro. Sí, sí. La podés acariciar si querés, pero bueno. En fin. ¿Vamos? Bueno, empezamos. Empezamos. Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, cuidado! ¿Estás peleado? ¿Estás peleado? ¡No! ¡Qué maldad! Dale, otro, matalo. Tíralo. Ahí ven. ¡Cuidado, Méscalo! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Qué maldad, Coco! ¡Tírasela lejos! ¡Viene! ¡Ay, no! ¡Bien! Dale, hace que correr. ¡No! ¡Dale! ¡Dale, Lea! ¡Dale, dos libros! ¡Cuidado, los dos! ¡Ay, no! ¡Qué maldad! ¡Ay! ¡No es un peposo, Coco, Chávez! ¡No! ¡Ese es un peposo! ¡Ese es un peposo! ¡Ah! ¡Uf! ¿Qué hace? ¡Ay, la escenografía! ¡Ay! 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 ¡No! ¡La tiró para abajo! ¡La tiró para abajo, Coco! ¡La tiró para abajo! ¡La tiró para abajo! ¡La tiró para abajo! ¡La tiró para abajo! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Igual se me metió delante! ¡No me dejó pasar! ¡Pará! ¡Ay, Bar! ¡Ay, Bar! ¡Ah! 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 ¡Eso es el ganador, Leandro, por donde lo mires! ¡Te cansaste un poco! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Gracias por compartir! Bueno, Leandro, gracias por sobre todas las cosas, como dice Cuca, por compartir, ¿eh? Muchas gracias por la oportunidad también de explicar el por qué, porque no voy a mentir que me afectó mucho también los comentarios negativos, pero bueno, me quedo con todo esto, que cómo cierra la historia, ¿no? De una simple camiseta que parece para mucha gente, para mí era muy importante, y nada, espero que pueda decirle todo esto, que bueno, quizás se entere del programa y va a ver el por qué también mucho, pero bueno, se lo voy a volver a repetir a Marcelo cuando lo vea y agradecerle por lo que ha afectado mi vida y a muchas personas, millones de personas que ni siquiera él se imagina que ayuda. Y lo mismo decirle a ustedes, que sigan haciendo esto, que es muy bueno, muy bueno para mucha gente, aunque ustedes quizás no, tampoco se den cuenta, así que... Felicitaciones a vos por no bajar los brazos. Por supuesto. Leandro, muchas gracias. Nos vamos al móvil. Nos vamos al móvil con Cami.